Lo que fue un pasado. Como programadora. A una historia. Como canal privado. Es tiempo de agradecer. A todo el mundo. Por estos 15 años de Caracol Televisión. Y seguiremos adelante. Por Colombia. Caracol Televisión 15 años. Más cerca de ti. Caracol Televisión 15 años. Más cerca de ti. Gracias.